Vamos a hacer este ahora, que nos dicen que está centrado en el origen, la elipse, o sea, está acá, los focos están sobre el eje X, será una cosa aproximadamente así, y un punto es, menos 3 en X, 2 raíz de 3, no sabemos dónde es, este sería un punto, menos 3, 2 raíz de 3, y el otro, 4, supongamos por acá, este punto, 4, 4 raíz de 5 sobre 3. En realidad esto no es necesario, yo no tengo por qué dibujarlo, pero teniendo un par de ejes a mi disposición, me cuesta resistirme a no hacer, o hacer un dibujito, un esquema. Lo que voy a hacer es, cada una de estas cosas, traducirlas para variar en algún dato de la ecuación. Por ejemplo, que H sea 0 y K sea 0, hace que la ecuación más general, en forma canónica, se convierta en la más sencilla, X cuadrado sobre A cuadrado, más Y cuadrado sobre B cuadrado, igual a 1. También sabemos que, si los focos están en el eje X, A cuadrado ha de ser mayor que B cuadrado, porque quizás podríamos tener una elipse así. Vamos ahora a ver de allá los valores de A y de B. ¿Cómo? Usando estos dos datos, reemplazando las coordenadas del primer punto, menos 3, 2 raíz de 3, así que voy a poner acá en X, menos 3 al cuadrado sobre A cuadrado, más 2 raíz de 3 al cuadrado sobre B cuadrado, igual a 1. Esto, con esto voy a armar un sistema de ecuaciones. Por ahora tengo una única ecuación, que es esta. Que es 9 sobre A cuadrado, más 2 al cuadrado, 4 por 3, o sea, raíz de 3 al cuadrado, 3, 4 por 3, 12, sobre B cuadrado, igual a 1. Con el otro punto, voy a hacer este planteo, similar. Y ya, 4 al cuadrado sobre A cuadrado, más 4 raíz de 5 sobre 3, todo al cuadrado, dividido B cuadrado, es igual a 1. Me queda 16 sobre A cuadrado, más 4 al cuadrado, es 16, por 5 sobre 3 al cuadrado, por 5 sobre 3, al cuadrado, 80 sobre 9, B cuadrado, igual a 1. Ahí tengo un sistema de ecuaciones, de 12 ecuaciones, con 2 incógnitas. Perdón, ahí hay un error, eh. 4 al cuadrado, es 16, por 5, está bien, está bien, 16 por 5, sobre 9, 80 sobre 9. Pensé que había cometido un error. Lo que tengo que hacer ahora, es tratar de resolver ese sistema de ecuaciones. Vamos a hacer, podríamos hacer un cambio de variables. para resolverlo. Podríamos tomar, vamos a multiplicar todo, vamos a hacer una manganeta, ambas ecuaciones las vamos a multiplicar, ambos miembros, por A cuadrado, B cuadrado. Entonces me queda, todo esto multiplicado por A cuadrado, B cuadrado, sabemos que es distinto de 0, y todo esto multiplicado por A cuadrado, B cuadrado. Si yo hago la distributiva, tengo 9, B cuadrado, porque A cuadrado se me va con este, más 12, A cuadrado, es igual a A cuadrado, por B cuadrado. Esto por esto. Después, 16, B cuadrado, más, 80 sobre 9, A cuadrado, igual a A cuadrado, por B cuadrado. Si igualo a estas dos, voy a tener una ecuación equivalente, será, 9, B cuadrado, más 12, A cuadrado, igual a, 16, sí, 16, B cuadrado, perdón, más, 80 sobre 9, A cuadrado. Tengo una ecuación, un poquito más chica, y equivalente a estas dos. Con esa ecuación y una de estas, lo tengo que poder resolver. Vamos a trabajar un poco más con esto. Multiplico todo por 9, para sacar este, me queda, 81, B cuadrado, más, 108, A cuadrado, igual a, 16 por 9, 4, 144, B cuadrado, más, 80, A cuadrado. Pasamos estos, este, este para acá, me queda, 108, menos, 80, A cuadrado, es igual, 144, menos, 81, B cuadrado. Esto es, 28, A cuadrado, igual, 81, 19, 63, 63, 63, B cuadrado. O sea, que 4, A cuadrado, es igual, dividido por 7, a 9, B cuadrado. ¿Sí? Dividiendo por 7, ambos. Y ahora me queda, que 2A, saca toda la red cuadrada, es igual a 3B. Esta es la ecuación simplificada de esto. Se podrían haber hecho otras cosas, ¿eh? Tranquilamente. Podría haber tomado esta ecuación y decir, 9 por 1 sobre 1 sobre A cuadrado, más 12 por 1 sobre B cuadrado, igual a 1, y 16 por 1 sobre A cuadrado, más 80 novenos de 1 sobre B cuadrado, es igual a 1. llamo a esto alfa y a esto beta y me queda 9 alfa más 12 beta igual a 1, 16 alfa más 80 novenos de beta igual a 1, y resuelvo este sistema, es básicamente lo mismo. Bueno, si yo de acá despejo, de la de más abajo, despejo A en función de B, me queda que A es 3B sobre 2, y eso lo voy a meter en una de estas, en la más sencillita, en esta, ¿sí? Lo voy a hacer acá. 9 sobre A cuadrado, o sea, sobre, en vez de A cuadrado, voy a poner 3 medios de B al cuadrado, más 12 sobre B cuadrado, igual a 1. Me queda acá, 9 sobre 9B cuadrado, dividido 4, más 12B cuadrado, igual a 1. 9 con 9 se me va, me queda 4 por 1, 4 sobre B cuadrado, más 12 sobre B cuadrado, igual a 1. 16, 16 sobre B cuadrado, igual a 1. Y acá digo, bueno, B vale 4, ¿sí? Si B vale 4, 3 por 4, 12 sobre 2, A vale 6. Y ya tengo lo que necesitaba, A es mayor que B, o sea, es coherente con esto, y no necesito más. La ecuación será, x cuadrado sobre 6 al cuadrado, más y cuadrado, sobre 4 al cuadrado, igual a 1. Si ustedes verifican, tanto este punto, como este punto, cumplen con esta ecuación. Lo más raro puede ser resolver este sistema de ecuaciones, que lo podrían haber hecho así, directamente, con un sistema lineal, y acordarse después que, alfa es 1 sobre A cuadrado, si se olvidan de eso, bueno, hasta el próximo.